Gracias a la operación efectuada este fin de semana, el Ministerio de Seguridad Pública contabiliza ya 9.4 toneladas en total de cocaína que le han arrebatado a las organizaciones narcos. El último golpe al tráfico internacional de drogas tuvo lugar este fin de semana cuando el Servicio Nacional de Guardacostas logró quitarle al crimen organizado 1.075 kilogramos de cocaína. La acción tuvo lugar cerca de las 3 de la tarde del sábado en el Pacífico Sur cuando varias embarcaciones del Guardacostas se encontraban en labores de patrullaje preventivo en aguas del Pacífico Sur. Fue así como los oficiales a cargo de la operación lograron visualizar varios bultos que flotaban mientras estos permanecían adheridos a una boya, en un punto que se sitúa a 100 millas náuticas al sureste de Punta Burica. Tras recuperar el cargamento, este fue llevado hasta la estación de Guardacostas de Golfito, donde fue puesta a disposición de la Policía de Control de Drogas a fin de que este cuerpo policial se encargue de las diligencias que correspondan. Tras realizar el conteo y las debidas pruebas de campo, la PSD logró determinar que se trataba de 1.018 paquetes rectangulares y 57 de forma circular, con un peso de aproximadamente 1 kilo cada uno para un total de 1.075 kilogramos de cocaína.